Hablamos con un querido amigo y un gran compañero que no ha sido siempre y siempre lo será, ¿no? Como los cumpleaños, ¿no? Bueno, pues se trata de Paco Rordán, que es como lo conocemos todos, ¿eh? O Francisco, como te conozcan, pero bueno, nosotros como Paco Rordán de siempre, que nos ha convocado siempre a todos los medios de comunicación para cosas muy bonitas. Yo recuerdo que la primera clase de gol fue organizada por ellos en la quinta para los medios de comunicación y muchas cosas bonitas que se han hecho en Marbella ha sido dada por él y por Beatriz, su compañera. Pero hoy hablamos de un concepto distinto que es de Ambigay y me gustaría saber un poquito cuál es el concepto de Ambigay. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Me gustaría dar un poquito el concepto de esta nueva discóntica en Marbella y única, además. Sí, la verdad es que hicimos un estudio de mercado sobre qué era lo que demandaba el público en Marbella y sobre todo en Puerto Banus y vimos que había un nicho que era el mundo Ambigay, el mundo gay, lesbianas, etcétera, donde también puede acceder la persona hetero y sinceramente nos hemos metido en esta aventura con personas que están en el mismo puerto y con algún socio más que conoce bien este mundillo y parece que va a funcionar bien, por lo menos los estudios que tenemos nos dan buenas perspectivas de éxito. Siempre hay que irse a la Almadena o a Chueca, a Madrid, con lo cual es un poquito más lejos, pero ahora lo tenemos aquí mismo en Puerto Banus. Sí, bueno, la diferencia está en que nosotros, bueno, afortunadamente es Puerto Banus y es Marbella y quieras que no, pues el tipo de gente que nosotros queremos traer aquí es una persona de calidad, que le gusta disfrutar de la vida y que evidentemente, y además muchos que son de Marbella y de la zona de alrededores, que quizás desplazarse hasta Torremolinos, Benalmadena, como dices, o Málaga o Madrid, en Chueca, pues evidentemente le pilla demasiado lejos, que también quiere disfrutar del día a día y pasárselo bien junto a los demás y tenerlo cerca. Año nuevo, vida nueva, ¿no? Bueno, vida nueva en los negocios, que sí, año nuevo, vida nueva. Un cambio total, que te deseo todo lo mejor, muchos éxitos, que te lo mereces y a Beatriz también, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues hablamos con personas que están aquí, bueno, del público terminando y comenzando el año, ¿no? Yo trabajo aquí, yo trabajo aquí. ¿Qué te ha parecido este concepto nuevo aquí en Portobalú? Fabuloso, fabuloso. Todo lo que sea nuevo e innovador, fantástico. Y aparte que aquí no hay esta clase de ambiente y gracias a esto, pues vamos a traer mucha gente y eso es lo que queremos, traer gente. Mira, cuando te presentas a alguien, tú le dices, ¿soy ambigay? ¿O cómo se dice la investigación? No tenemos que ir así, digo, mira, esto es lo que hay, si el cliente quiere entrar, que entre. Aquí a nadie se lo obliga. Tampoco hay que decirle, mira, esto de gay, hombre. Yo creo que se va a poner de moda cuando lo presente a alguien, oís fulanito, me decís, oís fulanito, dime carita, no, soy ambigay, ¿no? ¿Tú conoces Torremolino? Hombre, claro. ¿Tú conoces Torremolino? Pues si te das cuenta, cuando tú entras a un sitio gay, hay muchísimos estrés sexuales. ¿Por qué? Porque el mundo sexual atrae a todo el mundo. Bueno, a ver si es la primera vez que esto existe en Marbella, ojalá que tenga mucho éxito, muchas gracias. Se quedate, eso espero, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, nos encontramos aquí con una pareja muy conocida en Marbella, así que vamos a hablar con ellos, además, hablamos con un doctor, hablamos con un doctor y una enfermera, ambigay, ambigay, ambigay. Bueno, tenemos que rendirnos en la evidencia, el mundo es gay. Bueno, esto es recomendado para la salud, Alfredo. Yo pienso que sí, eso es bueno. Esto no va a sentar bien aquí para el 2013, ¿y cómo va a ser el 2013, Alfredo? Bueno, la mayoría de mis clientes son gay, así que estoy por eso aquí. Bueno, y nosotros que somos la gaina, ¿no? No te preocupes, a mí me encanta, la verdad, tenemos muchos amigos gays, los queremos muchísimo, son muy amables, muy simpáticos. Y desde luego hacía falta un sitio como eso aquí en Puerto Manos, porque hasta ahora no había. Yo lo encuentro genial. ¿Y tenemos un nuevo año para venir a esta fiesta, no? Claro, pues sí, perfectamente. Claro, muchas gracias. Gracias, gracias. Claro que sí. Bueno, hablamos ahora con don Rafael, que además en este 2013 también va a abrir un centro de salud nuevo. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Sí, sé mucho tiempo que no vais a ir a verme por Manilva, ¿eh? Mucho. Nos tenemos que ver en otro sitio. Ah, vamos a ir, vamos a ir. Pero también son sitios agradables y buenos. ¿Más a mí un centro de salud en Manilva próximamente? Sí, sí, estamos ya a punto. Aquí está nuestro amigo Alfredo, que también es médico naturista, y estamos preparando todas las medicinas alternativas que hay en el mercado, todas, para poder dar unos tratamientos fenomenales, para que hoy en día que no tenemos dinero, tener salud. ¿Para público a Miguel también? Todos, estamos, precisamente estamos en la línea Freedline, para que todo el público gay, de espián, de todo tipo, puedan ir para allí, que se sientan cómodos y como en su casa, ¿no? Bueno, ¿qué cosa vamos a tener en el centro de salud? Que nos lo diga también Alfredo. Alfredo. Medicina Natural. Medicina Natural. Bueno, pues, no sé si sabéis que el primer cliente que existió en la Costa del Sol, fue Julio César. Y vino precisamente a los baños que tiene Rafael. Bueno, yo no, no es que yo tenga esos baños. Están cerca de mi hotel, son los baños de la Gedi Onda, y fue Julio César quien los construyó expresamente en una zona donde está en un agua natural de azufre y donde tú, si te bañas allí, tu piel te queda, pues, como si te hubiesen hecho un tratamiento en la mejor clínica estética del mundo. Entonces, esos baños, pues, queremos ahora promocionarlos y que el mundo lo conozca. Tener un sitio donde Julio César estuvo por primera vez y se hizo construir esos baños, yo creo que es una parte muy importante de la historia, ¿no? La verdad que sí, y nada de amigo, es real, porque esos años sufrirían a curarse las heridas de la guerra y todo. Eran los romanos y de muchas épocas que fueron ahí a curarse. Ahí que si quieres tratarse como un emperador, como un Julio César, venga a los baños de Gedi Onda y... Y sobre todo, a Maníl Bagri, que allí podamos prepararle un buen descanso, un buen relaj y que disfruten. ¡Feliz 2013 para todos! Y seguimos, y seguimos en Ambigay. Bueno, vamos a ver aquí una amiga también, de mucho tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, qué manera más bonita de terminar el año y comenzarlo, porque aquí va a haber mucha fiesta durante todos los días, ¿no? Sí, yo espero que sí. Bien, venimos hoy con mis amigas, en la inauguración de la primera discoteca gay en Portobanus, ¿no? Vamos, vamos a ver qué pasa. Somos todos gays, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que un concepto nuevo en Marbella, en Portobanus, que es Ambigay. Y esperemos que venga mucha gente, ¿no? Mucha gente. Bueno, vamos a hacerlo bien. Feliz 2013. Feliz 2013 para todos, y a TV Marbella, ¿no? Hay que decir, mis queridos, que la DJ es muy buena y la música es muy buena. Mejor que en otros sitios aquí en segunda línea, de verdad. Lo siento, soy francés y no hablo mucho español. ¡Feliz año 2013! Bueno, tenemos nuestra corresponsal en Ambigay, que es Natacha. ¿Nuestra querida Natacha? Hola, buenas noches a todos. Y feliz año nuevo, que está llegando ya. Que todo malo se queda en año este y todo bueno se pasa en 2013. Claro. Muchas felicidades. ¿Cómo ves ambiente Ambigay? ¿Esto en tu país existe también? ¿Ambientes así? Sí, existe. Claro que sí. Desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, existe. ¿Y te parece esto que va a funcionar bien para este año? ¿Es un proceso nuevo? Hombre, yo espero que sí. Yo lo deseo esto. Ya, eso ya veremos. Desde luego, es sitio muy agradable, música muy bonita y la gente está bien, muy bien. A mí me parece muy bien. A mí me parece muy bien y era hora que hubiera un lugar como este, ¿no? Yo creo que está perfecto. Pero si no, ¿qué dice? ¿A Torremolino? ¿Ni a Madrid, no? No, ni a Marbella, porque en Marbella sí hay uno, pero sí, sí, en Marbella tenemos uno, pero me parece muy bien aquí en Puerto Banús. Y apoyando hoy a Pepe, a Paco Rordán, perdón, y a Madrid, ¿no? A mí me apoyando a los amigos, que lo primero, ¿no? Bueno, un mensaje para 2013. Pues espero que sea menos malo que este, menos trágico y que haya una luz, como dice nuestro querido presidente, dentro de seis meses. De nada, hasta luego. ¿Qué te parece esta noche? Esta noche magnífica, las mujeres, para las mujeres fantásticas, mejor que... Ah, muy bien. ¿Cómo teníamos? Yo, Fernando. Encantada. ¿Tú cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Natacha. Natacha. Encantada, Natacha. Muy bien. Aquí toda la gente está encantada y muy a gusto, y nosotros esperamos más gente que viene aquí pasar bien. Besos. Un súper mega profesor, ¿no? Que yo sabemos que eres un profesor fantástico, ¿no? El baile tiene mucha importancia en una discoteca, ¿no? Claro. Sin la buena música, sin el baile, en cualquier ambiente, es necesario, ¿no? Es importante para pasarlo bien, claro. Muy bien. ¿Qué tipo de música le va a este tipo de locos? Pues, música moderna.